Mi gente linda, soy Josie González y quiero invitarlos al Festival Cubano este 21 de mayo en el estacionamiento de A Piece of Havana con la presentación de artistas locales y también artistas internacionales como Wanda López, JP y muchos más. Adquiere tus entradas acá en el restaurante A Piece of Havana Festival Cubano 2022, los esperamos. A Piece of Havana Festival Cubano 2022, los esperamos.